Más información www.más.org Como todos me conocen, como todos me conocen, es un hombre inteligente, este verso es para el profe, lo mejor del clarinete. Hay muchachos, baila la cumbia porque la cumbia emociona, la cumbia se negra, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona, la cumbia se negra, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Hay muchachos, baila la cumbia porque la cumbia emociona, la cumbia se negra, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona, 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 la cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!